La vida es así Oye amor Algún día llorarás Pero será demasiado tarde Siempre Fernando Mariscal Bacheco Para todo el Perú y el mundo Para que los bailes Y los goces amor Para Edith, María Con mucho cariño Magali Sigue Pesón 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 Y el día en que yo me muera Será grabado mi nombre Y en la puerta de mi tumba Y en la vida imborrable Y el día en que yo me muera Será grabado mi nombre Y en la puerta de mi tumba Y en la vida imborrable Y eso Y eso Y eso Y eso Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que vivirla Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he vivido Solamente son prestadas Solamente son prestadas Viviendo hay que vivirlas Muriendo nada se lleva Así es Amame, quiéreme Y dame todo en vida al corazón Porque de muerto de qué será No quiero que vivas molesto Quiereme como soy Si errores he cometido Espero que me perdones No quiero que vivas molesto Quiereme como soy Si errores he cometido Espero que me perdones ¿Cómo? ¿Rueba? ¿Rueba? Escúchalo, hermano, Chirín ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Cuando me muera Volvo a ser él Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdo Se quedará Camila y amigos Me llorarán Cuando me muera Volvo a ser él Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdo Se quedará Camila y amigos Me llorarán ¡Eso! 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 ¡Willy Producciones! ¡Sigue! ¿Y quién vas a ver? Y las manos arriba Casita A ver Para ti Tú que estás tomando Tú que estás bailando Tú que estás gozando Baila conmigo Tú que estás tomando Tú que estás bailando Baila conmigo Baila conmigo Levántame la mano Sí, sí Levántame la mano Sí, sí, sí Levántame la mano Sí, sí Levántame la mano Sí, sí, sí ¡Ay, Acacita! Llegando a los 32 Distritos de Guarachiri Sí Tú que me estás girando Tú que me estás apreciando Y en la voz En la voz femenina Doris Con mucho cariño Para Doris Un nuevo talento Hermochochichimo Y acompañado De Willy Producciones Vamos Fernandito Mariscal ¡Pachango! ¡Baila y goza mi amor! ¡Una! ¡Una! Guarachiri Tu himno que lo bailas Y lo goces Siempre Fernando Mariscal ¡Pachango! ¡Dice! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Bailando! ¡Os ando! ¡Bailando! ¡Os ando! ¡Bailando! ¡Os ando! ¡Bailando! ¡Os ando! ¡Vamos! 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 ¡Y un saludo! ¡Y un saludo, hermano! Un día escogí el camino Tratándome a olvidarse Y sin pensarlo yo sé De tu lado me alejé Yo de todo el camino Con tu recuerdo en mi gente Encontrando mi destino He llegado a comprender Yo quiero separarme nunca más Ay, yo no quiero separarme nunca más Porque sufro mucho Porque me haces mal Porque eres mi vida Mi cosa Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces mal Porque eres mi vida Mi único amor Y las palmas ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando ¡Eso! 1, 2, 3, gozando 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 Porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor, porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor. Y nos vamos a Santa. Para mí, la gente de Guarachirí, a la festiviana Virgencita del Carmen. Yo no quiero separarme nunca más de ti, yo no quiero separarme nunca más de ti, porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida. Mi único amor, porque sufro mucho, porque me haces falta, porque eres mi vida. Mi único amor. Lo mejor de lo que corre, a esta de la tarde. Vamos Gladys, chumpitas, con mucho cariño, Pilarcita Quispe. Y sigue. Seguimos. Para Daisy Bautista. Amor. Amor, 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 amor. Primero. Amor. Amor. Para ti. Dicen que el amor viene y se va. Amor. Y si no vale, que se vaya. Amor. 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 Toda la ternura que yo ambicionaba por ti le encontré Y en tus dulces besos encontré la dicha divina mujer Y nadie en esta vida podrá separarnos, te juro mi amor Y ni la misma muerte podrá separarte de mi corazón Y aunque te amamos antes de me dices si es verdad amor Y ya no te canto de ese amor sublime que hay entre los dos Y aunque te amo tanto que a veces pregunto si es que la amo Yo mismo me espanto de ese amor sublime que hay entre los dos ¿Cómo? ¿Tú me escuchas? Con error lo cometa cualquiera Así es el amor No se gana pero se aprende Willy Producciones Willy Ramo Meza Para Christopher Washington Así ¡Familia Mariscal! ¡Claro! Hay en todo Yo mismo me espanto de ese amor sublime que hay entre los dos Nadie en esta vida podrá separarnos, te juro mi amor Y la misma muerte podrá separarnos, te juro mi amor Y la misma muerte podrá separarte de mi corazón Y aunque te amo tanto que a veces pregunto si es que la amo Y yo mismo me espanto de ese amor sublime que hay entre los dos Y aunque te amo tanto que a veces pregunto si es que la amo Y yo mismo me espanto de ese amor sublime que hay entre los dos ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor y cola de amor! ¡Y ese cartón! ¡Y a los doces! ¡Vamos María! ¡Maricame! ¡Sigue! ¡Uno, uno! ¡Vamos Hernandito Mariscal Pacheco! ¡Así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Nara que siga, sigo, gallero! ¡Nara que siga, sigo, gallero!